Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la semana del movimiento que realizó la coordinación del programa Por su Salud Módice, pues, y la Oficina de Juventud. El programa Por su Salud Módice, pues, y la Oficina de Juventud de Sonson se articularon para realizar la Semana del Movimiento, Espacio Deportivo, Formativo y Cultural que impactó instituciones educativas, escenarios urbanos y espacios rurales del municipio con diferentes actividades. Durante la semana de la actividad física que se realizó, pues, acá dentro del municipio, como lo mencionamos, pues, decidimos unirnos Juventud y la Secretaría de Deportes para lograr un mayor impacto dentro de la población sonsoneña, ¿cierto? El día lunes, en horas de la tarde, tuvimos un torneo de juegos de mesa, acá en la Casa de la Juventud. Tuvimos, la verdad, mucho acompañamiento de jóvenes, de niños, de padres, de familia que venían y acompañaban, digamos que a los chicos, a las diferentes actividades. Ya el día martes tuvimos, en las horas de la tarde, una rumba neón, una rumba heroica neón. La verdad, tuvimos muy buena respuesta por la población sonsoneña. Podríamos decir que más de 100 personas nos acompañaron. Estuvo muy chévere, estuvimos acompañados de un DJ y muchas cosas muy chéveres también. El día miércoles, en las horas de la tarde, también tuvimos una rumba aeróbica en la vereda Río Arriba. El día jueves tuvimos un torneo de Just Dance, que es como la parte gamer dentro de la programación. También tuvimos mucha acogida. Just Dance es un juego, un videojuego que trata, pues, de bailar y seguir los pasos de baile que nos muestra la pantalla. El día viernes tuvimos una habitación escape, fue una locura que se nos ocurrió, digamos que, hacer ciertas actividades dentro de la Casa de la Juventud, con pistas y otras cosas, para que los chicos, pues, pudieran tener, poner en práctica su agilidad mental, su movimiento, su curiosidad, bueno, muchas cosas. La población juvenil fue clave durante esta eventualidad, posicionando la Casa de la Juventud como lugar para la formación y emprendimiento juvenil. Sí, realmente la chispa, ¿cierto? Siempre le metemos la chispa juvenil a todos los espacios donde somos invitados, donde siempre tratamos como interactuar, para que empecemos a mostrar como esas facetas que tenemos nosotros los jóvenes, ¿cierto? La Casa de la Juventud, sí, seguimos apostando a su crecimiento, a su empoderamiento por la parte juvenil, para que las personas sigan viniendo, estén, disfruten, se entretengan, aprendan y pues sigan apropiándose como estos espacios que hay creados como para ellos y que hay para ellos. Y bueno, seguimos trabajando, tenemos muchas cosas todavía por hacer en este 2023, se vienen grandes retos, se vienen cosas interesantes y bueno, pues, este primer inicio, como con estas actividades, fue algo interesante, fue algo grandioso, y compartir con los jóvenes siempre va a ser algo muy interesante. Durante la próxima semana se harán algunas actividades complementarias en zonas rurales y con población en situación de discapacidad. De igual forma, se invita a la comunidad en general a participar de los procesos del programa Por su Salud, Muévase Pues. Bueno, como ya lo había dicho creo que anteriormente, la idea es que todos los ensoneños podamos ser parte de este programa y que es un programa pensado para todos ustedes. Les recuerdo la invitación también a asistir a los aeróbicos que se hacen cada semana los días martes y viernes en el Coliseo, intentamos hacer programación variada también y las otras actividades que se vayan realizando, sí, me parece muy importante que seamos más conscientes de la parte alimenticia, de los hábitos de vida saludable y que la actividad física nos prolonga muchísimo también como las capacidades que tenemos.